chelaco no sabes que ahora en esta cuarentena que no se puede de salir a los estudios tengo una improvisación aquí en la cabeza para que tú la materialice te junto con los músicos y vaya al estudio y después que tenga la música la vamos a lanzar criminal aquí estamos con nuestro flow en la casa en friegue y el trapeo pero ahora no vamos a pegar no solo en república dominicana sino en el país entero yo estaba frío eso eso dio a mí me dijo en esta cuarentena la omega está solito y las mujeres se la pasan dando gritos porque no pueden ver a la omega por eso es que ellas todas maldices la cuarentena tú que decías que yo no estaba sonando pero la omega se la pasa improvisando desacatando averiguando compiles cuartos yo me la paso gastando y lo envidioso ahora a mí me están odiando a la casa para ti yo tengo un banco para que te siente vaya aprendiendo de este maestro que nunca pasa de tiempo dale a la mala junta estamos en cuarentena con el omega estamos en cuarentena y sonamos la mega estamos en cuarentena con el omega estamos en cuarentena y sonamos la mega estamos en cuarentena con el omega estamos en cuarentena y sonamos la mega estamos en cuarentena con el omega estamos en cuarentena y sonamos la mega sácalo del aire Omega no va pa' la calle, no Sácalo del aire